en el martes 14 de mayo del dos mil diecinueve le damos la bienvenida a otra emisión de noticiero hechos tarde a partir de este momento conocerá lo más relevante que ha pasado en nuestro país y en el mundo buenas tardes Manuel buenas tardes Carla así es estamos listos para informarle en ese día martes martes el calendario sigue avanzando estamos ya en el 14 de mayo de dos mil diecinueve y para hoy estos son nuestros titulares no paran los hechos violentos una pareja fue asesinada en aguilares las víctimas se dirigían a pasar consulta en un hospital de san salvador cuando fueron atacados eran originarios de cabañas la creación de una nueva ley general de transporte terrestre pidieron a los diputados los empresarios del transporte público aseguran que con las reformas recién aprobadas los más afectados son ellos persiste el incremento del oleaje en la costa salvadoreña las condiciones se mantendrán en las próximas horas el gobierno asegura que se realizan los ajustes necesarios para evitar más inconvenientes en las fronteras del país debido a la implementación del nuevo sistema en aduanas le tenemos los detalles en el ámbito internacional crece la tensión a las afueras de la embajada de venezuela en washington tras el desalojo de varios simpatizantes de nicolás maduro cuatro permanecen en el edificio tenemos información que está en desarrollo en estos momentos y que proviene de la asamblea legislativa la comisión política de ese órgano de estado ha acordado escuche usted crear una subcomisión que se va a encargar del estudio de insumos para la creación de un cuerpo normativo que garantice la verdad de la justicia y la reparación de las víctimas del conflicto armado recordemos que ya había un tanto de polémica porque se había anunciado que se iba a comenzar a estudiar una ley de reconciliación al respecto también ha reaccionado el presidente electo Nayib Bukele quien ha dicho lo siguiente las leyes de amnistía van en contra del orden jurídico internacional de la dignidad de las víctimas las revictimiza son leyes de impunidad buscan proteger a sus perpetradores y sus cómplices los que la aprueban se van a convertir en transgresores en referencia a los diputados de la asamblea legislativa he de recordar que la asamblea legislativa buscaba de última hora y contra reloj aprobar esa ley de reconciliación para que la sancionara en este caso el presidente saliente salvador sánchez serén así que ahí tenemos también quienes serían los miembros de esta subcomisión que se va a encargar de recoger los insumos para crear este cuerpo normativo roberto angulo del partido de concertación nacional damiana alegría del fmln julio fabián del partido arena jorge mazariego del pdc guillermo gallegos del partido gana y juan jose martel del cambio democrático ahí tenemos estos serían los miembros de la comisión que sería la encargada de recoger esos insumos hay que recordar que este tema ha estado en medio de la de la polémica porque incluso la relatoría de derechos humanos de naciones unidas ha pedido que no se apruebe una ley de reconciliación así está hasta ahora la situación pero los diputados siguen adelante y recordemos que ya el periodo legislativo del presidente salvador sánchez serén está por concluir y según las versiones que se han recogido de los diferentes partidos políticos buscarían que sea el profesor salvador sánchez serén quien se encargue de recibir esta aprobación sigas que se da en la asamblea legislativa esto es lo que está ocurriendo es lo estamos contando en hechos de la tarde y también queremos dar la bienvenida a parte de la fuerza informativa de noticiero hechos en pantalla desde el centro internacional de frías y convenciones saludaremos en breve al periodista enrique lópez nos hablará acerca de un donativo que habría realizado fonat al ministerio de salud además estaremos conversando con raúl hernández quien nos contará acerca de una iniciativa por parte de organizaciones sociales para conformar una entidad en contra de la corrupción y desde la escuela militar iliana leiva nos hablará cómo se prepara el ministerio de la defensa para el acto de traspaso de mando este próximo 1 de junio estas y otras informaciones en este espacio bien rápidamente vamos al detalle de otras situaciones que son noticia en este día martes le contamos rápidamente que por segundo día consecutivo el juzgado séptimo de instrucción de san salvador continuó la audiencia preliminar en contra de la ex primera dama de la república anna ligia de saca y 12 acusados más por el delito de lavado de dinero en el caso destape a la corrupción fase 2 la fiscalía y la defensa de anna ligia de saca han ratificado esta mañana ante el juez que no hay acuerdo para un proceso abreviado el fiscal dijo que no existen garantías que la ex primera dama anna ligia de saca pagaría los 17 millones de dólares que se le exigen a quien también se le negó el proceso abreviado fue al publicista césar daniel funes cruz de saca funes y otras cinco personas más pidieron el mes pasado acogerse a este beneficio para evitar ir a la cárcel a cambio de confesar que cometieron el delito de lavado de dinero en la administración del ex presidente elías antonio saca la audiencia fue suspendida y se va a reanudar este miércoles 15 de mayo a las dos de la tarde ahorita el impasse se está tratando de superar por parte de la defensa verdad que es en cuanto a la el pago de la responsabilidad civil han manifestado ellos que han presentado la documentación este para poder verificar ese ese pago y por eso es que se solicitó pues la la suspensión de la audiencia a efecto de verificar cuál es la documentación que ellos han presentado con la cual ellos pretenden pues asegurar el pago y con respecto al caso destape a la corrupción fase 2 el fiscal general raúl melara reaccionó en redes sociales y escribió la fiscalía no ha variado nada si no se devuelve el dinero no puede haber trato es simple refiriéndose a las declaraciones de la defensa de la ex primera dama ligia de saca quien dijo que se ha modificado el acuerdo original y que hace dos días se le notificó el pago de 17 millones de dólares y en otro caso que se ventila en los tribunales el juzgado tercero de paz de san salvador ordenó instrucción formal simple contra el empresario enrique raiz hugo ernesto blanco raiz josé mauricio arrieta y wilfredo ernesto gutiérrez todos ellos son acusados por el ministerio público de falsedad ideológica y fraude procesal en perjuicio de la fe y la administración pública esto por presuntamente vender el 90 por ciento de las acciones de la sociedad manejo integral de desechos sólidos mides a favor de omni business del salvador sadesb la venta se habría hecho sin el consentimiento de todos los socios y las deudas pendientes por la compra de esas acciones no habían sido canceladas este es un caso que surgió en 2013 cuando ellos a pesar de que no habían adquirido todas las acciones de no habían pagado todas las acciones a cintec hicieron el traspaso no estando autorizado debidamente por las deudas y porque no había corón en la asamblea en la cual decidieron hacer los delitos por los cuales esta vez está siendo procesado que son fraude procesal y falsedad ideológica son delitos leves se toma en cuenta que ellos ya tienen órdenes de extensiones tiradas por otros tribunales y que incluso son prófugos de la justicia a nivel internacional y un nuevo escándalo sacude a la región esta vez a raíz de la publicación de la planilla de la cancillería de nicaragua en la que aparecen contratados el expresidente mauricio funes y su hijo esto en calidad de asesores ambos son reclamados por la justicia salvadoreña en nicaragua el expresidente de la república mauricio funes según el periódico confidencial recibe un salario de 90 mil córdobas equivalente a unos dos mil setecientos treinta y nueve dólares aparece en la planilla de la cancillería del vecino país junto a su hijo diego roberto funes ambos cotizan en el instituto nicaragüense de seguridad social y laboran como asesores técnicos en el despacho del ministro para políticas y asuntos internacionales tras la publicación de los documentos el exmandatario salvadoreño reaccionó vía twitter no veo por qué tanto escándalo con lo de mi consultoría en managua primero fui presidente y tengo la experticia necesaria para asesorar en temas de integración centroamericana segundo eso demuestra que me gano la vida honradamente y que no es cierto que el gobierno del fmln me mantiene funes es reclamado por la justicia por su implicación en varios casos ligados a actos de corrupción principalmente en el denominado saqueo público la fiscalía general lo acusa de sustraer 351 millones de dólares de las arcas del estado actualmente pesan sobre él no una sino varias órdenes de detención internacional el gobierno del fmln está por concluir su administración y daniel ortega perderá un aliado en centroamérica el próximo mandatario nayib bukele no lo invitó a la toma de posesión y advirtió que en los primeros 100 días de su mandato traerá al país a funes quien junto a su familia goza desde 2016 de asilo político en nicaragua la planilla de cancillería en poder de confidencial también expone el salario de funes cañas que asciende a poco más de mil 700 dólares el hijo del expresidente es también acusado de malversar 376 mil dólares la información del periódico nicaragüense fue retomada por el presidente electo nayib bukele en respuesta a las críticas que su antecesor hizo a la próxima canciller a quien calificó como sumisa ante los intereses de eeuu lo cierto es que esta polémica seguirá acaparando la atención en la región a pocos días que bukele asuma funciones un informe de carolina mengíbar para noticiero hechos y a propósito del proceso de extradición del suegro del expresidente mauricio funes está avanzando así lo ha revelado el director de la policía nacional civil aguarcoto la cancillería de costa rica ya recibió la solicitud enviada por la corte suprema de justicia en abril de este de este año fue capturado en costa rica juan carlos guzmán verdugo por su implicación en el caso saqueo público entonces ya ahí estamos a espera de que la corte suprema de costa rica apruebe la extradición y que se materialice nosotros estamos en comunicación permanente con la oficina central nacional de interpol de san josé es decir me refiero a nuestra oficina de interpol aquí en el salvador para dar seguimiento al caso pero ahorita en concreto estamos dependiendo de lo que resuelva la corte suprema de justicia en costa rica y en temas relacionados organizaciones sociales hablaron sobre la necesidad de una comisión internacional contra la impunidad en el salvador y cuáles deben ser sus características el informe completo con el periodista raúl hernández adelante raúl buenas tardes buenas tardes así es ya como se manifestaba organizaciones sociales están de acuerdo con instalar una misión internacional contra la impunidad en el salvador y también la corrupción de acuerdo a funde y acción ciudadana después de un amplio análisis tomaron esa decisión por tres puntos el primero es porque fue propuesta del presidente electo y naid bukele de crear unas sillas el segundo es por el panorama internacional y como tercer punto el debilitamiento de algunas instituciones de control de delitos de corrupción como la sección de probidad de la corte suprema de justicia hemos visto avances importantes a nivel de la sala de lo constitucional a nivel de la sección de probidad de la corte suprema de justicia a nivel de la corte suprema de justicia en general a nivel de la fiscalía general de la república y esos avances innegables que vimos hace ya algunos meses algunos años puede ser que no se mantengan a estas alturas en nuestros análisis como transparencia internacional esto que está haciendo la corte suprema de justicia de valorar los casos de probidad está posiblemente fuera de sus funciones es más con la posibilidad y o la posibilidad de comisión de delito de lo que está haciendo la corte suprema de justicia de acuerdo a estas organizaciones esta comisión debe ser independiente del gobierno también hablaron de algunas atribuciones en la manera de investigación que debe tener porque dicen que no debe venir a sustituir a la fiscalía general de la república más bien a colaborar en la investigación y hacer cumplir las leyes que ya están vigentes contra la corrupción nuestra propuesta lo que hemos definido a raíz de diferentes análisis y reuniones de trabajo que hemos tenido al respecto es que se le permita a la misión ser querellante desde el mandato en el acuerdo internacional que se le permita ser querellante y además de repente también establecer alguna colaboración con la fiscalía general de la república se espera de que esta misión internacional de ser aprobada no solamente sea por un decreto del presidente de la república sino también avalada por la asamblea legislativa y de esta manera darle legitimidad más detalles en la emisión estelar de noticiero hechos pues en buenas tardes buenas tardes para ti también raúl esperaremos detalles sobre esta propuesta en la emisión estelar y preste atención al siguiente dato 17 días faltan para la toma de posesión del nuevo gobierno el director de la policía nacional civil el comisionado jaguar coto habló sobre los planes de seguridad que se van a implementar el próximo 1 de junio un aproximado de mil elementos policiales participarán en los dispositivos de seguridad el próximo 1 de junio durante la toma de posesión del gobierno entrante en la plaza cívica según el director de la pnc jaguar coto la logística se coordinará sólo con el estado mayor de la fuerza armada es la entidad del estado encargada de elaborar el plan principal de seguridad al evento y nosotros tendremos obviamente una orden de operaciones que en fin facilite el cumplimiento del plan que el estado mayor presidencial realiza pero yo lo he dicho y lo reitero nosotros estamos en toda la disposición y listos para establecer el dispositivo de seguridad que se requiera jaguar coto sostiene que se está preparando un plan estratégico que tiene como objetivo garantizar la seguridad de los invitados que participarán en la toma de posesión incluye traslados y lugares de hospedaje sin embargo aún no han tenido acercamientos con representantes del próximo gabinete a 15 días de la transición se desconoce quién tomará las riendas de la policía pese a esto ya se preparó un informe en el que se detalla cómo se encuentra la institución ahora la expectativa de nosotros no es entregar un documento verdad la expectativa de nosotros es poder tener una serie de reuniones que nos permitan exponer el contenido de los documentos y que el director entrante tenga la oportunidad de plantear cuáles dudas tiene donde debemos de profundizar incluso con documentación que no se encuentra en el informe índice delictivos a la baja contratos en orden estructura orgánica de la pnc coherente con los definidos en el reglamento y consolidación de instancias contraloras son parte de los logros alcanzados según el director de la pnc quien agrega que su sucesor debe ser un policía de carrera que tenga un amplio conocimiento sobre el funcionamiento de la institución con imágenes e informe de y sabe usted quién también ha dado declaraciones sobre la seguridad durante los actos de toma de posición del nuevo gobierno el ministro de la defensa david munguía payés esas declaraciones las ha recogido iliana leyva y nos informa a esta hora iliana buenas tardes buenas tardes compañeros un gusto poder saludarlos este día el ministro de defensa david munguía payés ha hablado sobre los preparativos que se están realizando para la toma de posición donde él asegura que ya todo el perímetro ha sido supervisado y aún se trabaja en algunos puntos escuchemos más detalles hay que dejar claro que la seguridad del presidente corresponde al estado mayor presidencial es decir en este caso es diferente a la seguridad que de la policía nacional civil a la población general el estado mayor presidencial se encarga particularmente de la seguridad del presidente en ese sentido ellos ya elaboraron un estudio del área donde se vaya a dar a cabo el traspaso de mando han identificado rutas han identificado zonas donde pudiera haber peligro en función de diferentes hipótesis se han hecho reconocimiento en los edificios pero no sólo los elementos de la fuerza armada estarán a cargo de la seguridad también están trabajando en coordinación con elementos de la policía nacional civil obviamente esta actividad está siendo coordinada estrechamente con la policía nacional civil que también tiene un rol importante pero de tal manera poner un dispositivo que garantice la seguridad del señor presidente de la república y también de las personas que van a asistir al traspaso de mando el ministro de defensa david munguía payez asegura que hasta el momento no han tenido un acercamiento con el presidente electo nayibu que le el cual espera que puedan realizarlo en los próximos días con esta información yo regreso con ustedes la señal buenas tardes buenas tardes iliana y tenemos las declaraciones del ministro de la defensa otra interrogante que surge también cuando vemos a david munguía payez es quién será cargo de esa cartera de estado luego del 1 de junio todavía son esos anuncios que están pendientes por parte del presidente electo nayibu que compartimos información en desarrollo de carácter internacional y es que desde las tempranas horas de este martes las inmediaciones del parlamento venezolano ha estado custodiado por efectivos policiales para conocer qué está pasando vamos a enlazarnos con la periodista de la voz de américa carolina alcaide adelante así se encuentran las inmediaciones del palacio federal legislativo sede donde funciona el parlamento venezolano ubicado acá en el centro de caracas desde muy temprano fue desplegado un dispositivo de seguridad por parte de los cuerpos del estado esto debido a la supuesta presencia de un artefacto explosivo dentro de la asamblea nacional por ese motivo se le impidió el ingreso tanto a parlamentarios como a trabajadores y a los medios de comunicación para la jornada se tenía previsto sesionar y debatir sobre la detención del primer vicepresidente del parlamento edgar sambrano que ocurrió el pasado 8 de mayo y que han calificado los miembros de la oposición como un secuestro importante mencionar que ya varios parlamentarios se han acercado para conversar con los medios de comunicación y ellos aseguran que se trata de una táctica de el gobierno en disputa del presidente nicolás maduro para seguir amedrentando y persiguiendo a los miembros del parlamento venezolano insisten en que van a sesionar y van a seguir trabajando en cualquier punto de la ciudad para lograr recuperar la democracia en el país desde caracas se les informa carolina alcalde voz de américa bien gracias carolina por tu informe ya veíamos lo que estaba pasando en venezuela y esto es parte de la crisis sociopolítica que vive esta nación suramericana le vamos a estar informando al respecto acompáñenos a nuestro primer espacio publicitario ya volvemos vamos a continuar con más información en esta tarde de día martes les contamos sobre hechos de violencia una pareja fue asesinada esta madrugada los esposos se dirigían según las autoridades a pasar consulta en un hospital de san salvador cuando fueron atacados a tiros esto en la zona de aguilares fueron reportados en horas de la madrugada sin embargo a eso de las 6 de la mañana localizaron los cuerpos en un pasaje de la colonia florida del municipio de aguilares se trata de una pareja identificados como el meratilio lópez de 49 años y maría esperanza de lópez de 29 años quienes residían en villa dolores departamento de cabañas las víctimas se dirigían a trámites médicos cuando fueron interceptados por supuestos miembros de la estructura criminal que opera en la zona según autoridades al parecer en la persona el hombre iba a diálisis entonces él solicitó el apoyo a la gente algún familiar de aquí verdad y según se manifiesta que le dijeron que no vinieran pero él optaron por venirse asimismo la policía confirmó que el señor fallecido tenía tatuajes alusivos a un grupo delictivo el sujeto tiene era está perfilado como miembro de la mara salvatrucha y esta zona una zona contraria en las últimas 72 horas en la zona norte de san salvador se han registrado hechos violentos este fin de semana se reportaron dos escenas de homicidio en guazapa en uno de estos las investigaciones apuntan que se trate de una confusión según lo que hemos logrado averiguar fue un caso fortuito no iba encaminado a asesinar a la persona que murió no que buscaban a otras personas en este caso estamos averiguando para dar puntualmente que estructura delincuencia les pero autoridades reiteran el trabajo preventivo que se está haciendo en el lugar con imágenes de diego serrano desde canal 57 informó estefanía enríquez revisamos ahora algunas cifras y es que en las últimas 24 horas nueve personas fueron asesinadas en el país y en lo que va del mes la policía nacional civil registra 124 homicidios y en el año 1182 el promedio diario de asesinatos es de 9.5 y con el objetivo de reforzar la atención pre hospitalaria de personas víctimas de accidentes de tránsito el fonat realizó un importante donativo al ministerio de salud para conocer en qué consiste vamos a enlazarnos con el periodista enrique lópez quien tiene todos los detalles adelante enrique te escuchamos así es compañeros buenas tardes y para que nos comente sobre este importante donativo me encuentro con loida al faro que es directora ejecutiva de el fonat para que nos pueda informar pues cuál es este donativo que se le realiza este día al ministerio de salud bueno este día fonat está haciendo entrega de dos ambulancias valoradas en 68 mil dólares aproximadamente y con la finalidad de disminuir el número de víctimas por siniestros viales nuestra institución se solidariza con las víctimas y está en su oportunidad lo hacemos en la atención pre hospitalaria esto como parte de las estrategias para disminuir la morbilidad en todas las víctimas de siniestros viales y disminuir las discapacidades que las lesiones mismas pudieran ocasionar cuál es la inversión de estas dos ambulancias estamos invirtiendo alrededor de 68 mil dólares valoradas cada una en 33 mil por lo cual creemos que esta inversión ayudará a disminuir la gravedad de las lesiones y con ello disminuir el número de discapacidades en estas víctimas también se encuentra conmigo el viceministro de servicios de salud del doctor julio roble stica para que nos comente cuál es el gasto que tiene el ministerio para la atención de cada una de esas personas que resultan lesionadas son los diferentes percances viales que se registran a diario en el país muchas gracias decirles que por ejemplo lo que va del año 2019 6 mil 793 personas han sido atendidas por emergencias en lo que en el sistema público de salud en nuestros hospitales y unidades comunitarias esto esto en el transcurso del año en promedio general significa un estimado de inversión de aproximadamente 16 millones de dólares que sólo el ministerio de salud invierte para la atención de la atención ambulatoria la emergencia la hospitalización y los cuidados intensivos de este número de personas que ingresan al momento hemos tenido 151 personas fallecidas por accidentes de tránsito que llegan a los hospitales porque otras que mueren en el lugar del accidente para evitar eso es que nosotros siempre hemos propuesto acciones de prevención que son muy importantes pero también acciones de atención y este estas ambulancias que recibimos hoy nos va a servir para transportar en tiempo adecuadamente transportado y oportunamente transportado al paciente que sufre un accidente y sin duda es un papel bastante importante el que usted amigo conductor puede realizar en este caso ya que el respeto al reglamento de tránsito puede significar que estos costos puedan ir dirigidos hacia otro tipo de emergencias pero compañeros amigos televidentes más detalles sobre esta entrega yo se los estaré brindando en una nota completa en la en la emisión de hechos estelar por el momento regreso con ustedes bien enrique vamos a estar pendientes de ese informe que tú estás preparando además les contamos que los miembros de la mesa nacional del transporte han solicitado este martes que se trabaja en una nueva ley de transporte terrestre que ayude según ellos a mejorar el servicio del transporte colectivo de pasajeros para los transportistas la propuesta de reforma a la ley de transporte son parches y según ellos no resuelven el problema de este sector conspiración en nuestro de nuestros hacia nuestro sector para querer dar paso a otras plataformas que andan ya queriendo entrar en todo el país y no les interesa si esto es ilegal sin embargo lo defienden a capa y espada entonces nosotros creemos que es injusto que se ataque a un sector que ha venido exponiendo todo su patrimonio en cualquier circunstancia el país y que hoy oportunamente quieran envenenar el cerebro de las nuevas autoridades y la ministra de economía luz estrella rodríguez reaccionó ante los recientes inconvenientes reportados en las distintas fronteras del país luego de la implementación del duca la funcionaria sostiene que no hay marcha atrás el salvador reporta del 7 al 13 de mayo un total de 6 mil 505 transmisiones a través de la plataforma los impases están superando agilizando el paso del transporte de carga las autoridades esperan que el proceso de contingencia ampliado por ocho días más beneficie a los transportistas que no han podido utilizar el proceso virtual la plataforma ha tenido todos los ajustes que los países han solicitado y pues cerrábamos con buenas noticias de tal manera que cada vez son menos los problemas que se están transmitiendo para sus correcciones a este día siguen trabajando los equipos informáticos para hacer cualquier ajuste o acomodación verdad de que sea necesaria dentro del sistema pero que nosotros esperamos con la ampliación de ocho días más sobre contingencia que cualquier medio que llegue a la frontera y que no se pueda hacer un proceso en línea se puede hacer en frontera y siga el paso y el curso normal por centroamérica y en este momento nos vamos a trasladar hasta el aeropuerto internacional monseñor óscar anulfo romero nos vamos a enlazar con el periodista y mar batres quien tiene información de la inauguración de nuevos espacios en esta terminal aérea y un martes escuchamos buenas tardes y gracias por estar en sintonía con nosotros estamos en la terminal de carga del aeropuerto internacional monseñor romero y es que hace algunos minutos las autoridades de la comisión ejecutiva portuaria autónoma han entregado seis montacargas eléctricos también dos carros eléctricos con capacidad para cuatro y seis personas también un elevador de brazo articulado para trabajos de mantenimiento y la ejecución en trabajos de altura es importante decir que también se ha inaugurado una cafetería para los pasajeros también para el personal que trabaja acá en el aeropuerto internacional que dijo el presidente de cepa ingeniero nelson vanegas escuchamos a continuación instalaciones que incluyen dos áreas de preparación de alimentos ustedes pueden ver hacia atrás e incluye cocinas de 40 metros cuadrados servicios sanitarios y una bodega en el área de mesas un área de mesas de trescientos treinta y seis metros cuadrados seis nuevos montacargas eléctricos contrabalanceados que se suman al esfuerzo de brindar un servicio y mejorar las condiciones de nuestra gente también ahora tiene un nuevo sistema de extracción de aire también que es totalmente nuevo también se presenta un brazo articulado o elevador que es el que ustedes miran que este es un equipo que va a contribuir con el mantenimiento permanente que requiere un aeropuerto con capacidad en altura de 40 pies también se inauguró una bodega que cuenta con un sistema de iluminación de cámaras un sistema contra incendios y desplazamientos para que los montacargas puedan movilizar lo que ahí se va a guardar que dijo nelson vanegas al respecto escuchemos a continuación definitivamente totalmente diferente esta inversión asciende a 695 mil dólares hemos tenido alrededor de 35 empleos directos en esta construcción más de 100 indirectos en esto y desde luego con esto estamos mejorando las condiciones de almacenamiento control y recuerdo de todos los materiales que ahora quedarán bajo techo todos mejoramos las condiciones de trabajo del personal encargado de almacenes de materiales en oficinas miclimatizadas iluminadas con acceso y redes de datos toda esta inversión este equipamiento que se ve tras de mí también la bodega siendo más de un millón quinientos mil dólares de acuerdo a las autoridades de cepa más detalles en la siguiente emisión de noticiero hechos buenas tardes buenas tardes para ti también en mar gracias por tu informe y vamos a cambiar de información los comunicadores tienen retos en la era de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y esto es lo que vamos a tratar en nuestro tema del día avanza la era tecnológica la era de las comunicaciones donde la información es más accesible más rápida entramos a la sociedad del conocimiento los comunicadores son los más comprometidos a superar los retos a conocer las nuevas herramientas y competencias que facilita la tecnología de la información y la comunicación tenemos que darnos cuenta de que son eras que avanzan que como se hacía comunicación hace 20 años no se hace comunicación ahora porque tenemos nuevos intermediarios es un trabajo multidisciplinar que quiere decir esto que tenemos que reconocer nuestras experticias tenemos que tenemos que aprender la verdad desde la visualización de datos desde la edición de vídeos desde el conocimiento de las audiencias desde los estándares periodísticos todas estas herramientas nosotros tenemos que aprenderla tiempo y ponerla en función de un producto periodístico específico el comunicador ya no puede trabajar solo necesita trabajar en coordinación con otros colegas que manejen otras herramientas y que manejen otros lenguajes pero no sólo se trata de adquirir nuevas competencias que nos facilitan las plataformas digitales en las redes sociales también garantizar la calidad de los contenidos es elemental en la generación de contenido eso siempre va a ser el primer reto sea multimedia o no tener filtros de que el contenido sea de calidad y en cuanto multimedia tenemos el agravante que estamos tratando muchas veces con datos y con historias entonces de alguna manera tiene que ser interesante y de ahí entra la parte de la estética y la elegibilidad para poder llegar a todas las audiencias es decir que sea un contenido atractivo pero al mismo tiempo tiene que tener esencia no tiene que tener esos hallazgos periodísticos que nos caracteriza parte del reto saber llegar y utilizar las herramientas tanto en redes sociales saber explotarla saber que esto sea mucho más amigable y que esto no pierda la rigurosidad y el método periodístico que tienen las noticias o la información que se están presentando un reto con esta nueva audiencia que es una audiencia que sólo le gusta ver es una audiencia que no le gusta explorar es una audiencia que no le gusta leer es una audiencia que no se pregunta por las cosas entonces el reto que nosotros tenemos es cómo llegamos a ellos para generarles criterios o por lo menos para que se informen otro elemento esencial es ganar y mantener la credibilidad como otro de los retos de los comunicadores hoy en día es fácil informarnos pero también es fácil desinformarnos porque como existen la información rápida fácil también existen las fake news o noticias falsas que están al pie del cañón para matizar muchas cosas de las que son de la realidad social creo que uno de los retos es apegarse a los hechos porque creo que vivimos una época en la que hay mucha falsa información hay mucha información que no es contrastada o no se coloca la fuente ya sea por por dejadez o por mala intención y el reto es ir verificando cada una de esta información de estas informaciones que se lanzan de esta cita sin contexto utilizar de la mejor manera las nuevas herramientas de la comunicación tecnológica lograr la calidad del contenido informativo que se divulga y mantener la credibilidad para los seguidores son los retos fundamentales de los comunicadores en la nueva era de la sociedad de la información y el conocimiento con imágenes de everávalos un reporte de luis alberto lópez gracias por continuar con noticiero hechos fuerte oleaje en las costas salvadoreñas y es que las olas alcanzaron un metro y medio en la zona derrumpiente así lo informó el ministerio de medio ambiente así que preste mucha atención se recomienda precaución a turistas y pescadores a esta hora las olas llegan a cubrir el muelle ubicado en el puerto de la libertad y también nos reportan inundaciones en ramadas que están ubicadas en las playas el majagual y conchalío de momento no se registran evacuaciones en la zona pero estas condiciones se van a mantener durante las próximas horas y pueden ir disminuyendo paulativamente y para conocer cuáles serán las condiciones del tiempo para las próximas horas vamos a enlazarnos con el meteorólogo walter flores adelante muy buenas tardes en los estudios hemos tenido cielos muy nublados en el territorio nacional y algunas lluvias de baja intensidad principalmente en zonas costeras del territorio nacional permítame mostrarle tenemos ese núcleo de nubosidad que ha continuado migrando sobre la región costera y a eso se deben las lluvias que hemos tenido en horas de la mañana en horas de la tarde esperamos que esa condición mantenga cierta inestabilidad sobre áreas montañosas del territorio nacional y para en horas de la tarde estamos esperando que la zona occidental tenga algunas precipitaciones algunas tormentas aisladas inclusive el norte del territorio nacional y en horas nocturnas estamos esperando que la zona oriental y costera luego tengamos tormentas en ese sector todo se debe a pequeños ejes de vaguada y y ondas tropicales que están llegando a la región nuestra y están provocando esa condición de hecho para el resto de la semana las condiciones se vienen muy similares con algunas lluvias que van a estar dando principalmente en horas de la tarde en el territorio nacional para esta hora de la tarde las temperaturas continúa ese ambiente muy cálido en el país alcanzando los 36 37 grados en la zona oriental zona centro occidente rondando máximas de 32 33 grados refresca hasta en horas de la madrugada con temperaturas que estarían alcanzando los 19 20 grados al centro y el occidente del país y la zona oriental con mínimas de 23 grados la zona costera con temperaturas que alcanzan los 26 27 grados tómelo muy en cuenta para todas sus actividades no olvide su paraguas y va a salir durante este periodo con esta información regreso con ustedes a los estudios definitivamente walter vamos a tomar muy en cuenta las recomendaciones que no se estás haciendo en este día martes y también les queremos contar que hoy vamos a iniciar con esta sección olores y sabores aquí en noticiero hechos el periodista enrique lópez se va a encargar de visitar cada rincón del salvador para conocer las comidas más populares en cada municipio su historia y su valor cultural en esta edición nos vamos a trasladar hasta la zona occidental vamos a ir específicamente al municipio de chalchuapa allá en santana mi abuela se llamaba para ella fue la de la iniciativa inició ella con una mesita empezó vendiendo con los muchachos que salían de las escuelas y ya decían vamos a comer yuca donde la niña sara donde la niña sarita en ese tiempo yo tenía 10 años y empecé a trabajar a la par de ella ayudándole desde temprano yo me levantaba a ayudarle a preparar a pelar la yuca a hacer curtidos luego me iba a estudiar y así es que seguimos y seguimos hasta que llegué a mi adolescencia y después de eso ella falleció fue una gran tristeza me dolió tanto la pérdida que yo dejé de trabajar en esto después de eso hice nueve años en esa empresa privada y y después de eso me otra vez me hice a cargo del negocio a veces trabajar con empresa privada es bastante difícil verdad en cuanto a la paga y todo eso entonces sabiendo yo lo que lo que tenía en los conocimientos de lo que era el negocio las recetas que me había dejado la abuela decidí a emprender otra vez aquí ella tiene cocida y por eso ella me da confianza porque tiene la muestra del producto que doña lucy es la tercera generación al frente de este negocio manteniendo una tradición familiar que inició hace más de 30 años pero asegura que a pesar del tiempo la receta permanece intacta hoy chilatería y yo quería doña sara es uno de los lugares preferidos de chalchuapa para degustar uno de los platillos típicos del país por su particular forma de servirlos me lava por favor estas yucas para irlas a pelar a la cocina siempre me ha gustado la cocina y de hecho este hay cositas que yo de repente las voy implementando en mi cocina voy innovando en primer lugar en primer lugar la yuca con chicharrón la yuca frita verdad con chicharrón vendemos un plato que va mixto que va la yuca frita y la yuca sacochada y la presentación tratamos que sea bastante atractiva para el cliente para que el cliente no nos la pueda pedir no hay yuca con chicharrón dicen sin hoja de huerta es parte de la tradición esa es la forma que dios me ha dado de ganarme la vida verdad y de sacar adelante a mis hijos llegar a las 6 de la tarde y saber que todo lo que lo que he cocinado lo que ha pasado por mis manos se ha vendido pues es una gran satisfacción para mí pues sí podría decir que sí soy más famosa que la abuela con imágenes e informe de enrique lópez noticiero hechos bueno se antoja se antoja la 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 yuca salcochada y frita ya en chalchuapa sin duda nos transportamos hasta chalchuapa y pudimos sentir ese olor ese sabor de este platillo típico así que gracias a enrique lópez por este informe especial y que lo vamos a estar compartiendo con ustedes semanalmente para que vayamos viendo más de nuestros platillos de nuestra gastronomía salvador vamos a continuar con más información importante y es que en el mes de la madre vaca olinita y nerviflora te dan el regalo perfecto para que le demuestres tu amor todo lo que tienes que hacer es subir una fotografía con una presentación de vaca olinita o nerviflora a la fanpage de canal 12 y pedirle a tus familiares y amigos que le den like y el 14 de mayo se va a seleccionar al ganador de un smart tv de 50 pulgadas el 22 de mayo se seleccionará al ganador de una cama matrimonial con su juego de edredón y el 29 de mayo se seleccionará al ganador de una cocina de cuatro quemadores marca oster no te quedes sin participar vamos con información de carácter internacional está creciendo la atención en las afueras de la embajada de venezuela en washington en eeuu esto tras el desalojo de varios simpatizantes de nicolás maduro cuatro de los simpatizantes de maduro aún permanecen en el edificio para ampliarnos la información vamos a establecer contacto con jorge agobian periodista de la voz de américa jorge te escuchamos cuatro estadounidenses se mantienen dentro de la embajada de venezuela en washington esto después de que autoridades federales evitieran una orden de desalojo el día de ayer para que las personas que se encuentran y que son apoyadas por el gobierno en disputa de nicolás maduro abandonen la sede diplomática de venezuela esto luego de más de un mes desde que ellos tomaron este edificio también apoyados por el gobierno en disputa de nicolás maduros y desde que un grupo de venezolanos comenzaran a acampar aquí exigiendo la salida de este grupo de personas hasta este momento las autoridades no han logrado que las personas salgan sin embargo esta orden de desalojo dice explícitamente que si no salen de manera voluntaria podrían ser arrestados y posteriormente podrían tener cargos federales en su contra también hemos estado conversando y viviendo lo que esta situación aquí donde un grupo de venezolanos sigue aquí acampando fuera de la embajada de venezuela en washington exigiendo que estas personas salgan de el inmueble al mismo tiempo un grupo denominado coping que apoya a las personas que se encuentran ocupando la embajada de venezuela en washington también se encuentran acá y han asegurado que esta medida de desalojo es ilegal y exigen que existe de alguna manera una un mensaje de las autoridades para que ellos puedan definitivamente abandonar este inmeble desde washington informó jorge agobian de la voz américa para el noticiero hechos gracias jorge por tu informe y compartimos más información importante en el siguiente resumen este martes el secretario de eeuu may pompeo llegó al centro turístico de sochi en el mar negro donde conversó con el ministro de relaciones exteriores de rusia sergey lavró y conversó sobre el control de armas irán y siria así como la situación política que vive venezuela may pompeo canceló este lunes su viaje a moscú capital rusa para detenerse en bruselas donde conversó también con los líderes europeos sobre las crecientes tensiones con irán un sismo de magnitud 7,5 se registró en papú nueva guinea al norte de australia con epicentro localizado a 28 kilómetros de la ciudad de cocopo según el servicio geológico de eeuu el sismo tuvo una profundidad de 10 kilómetros por el momento no se reportan posibles víctimas o daños materiales sin embargo las autoridades de la isla emitieron una alerta de tsunami en siri lanka el gobierno impuso toque de queda a nivel nacional y bloqueó temporalmente las redes sociales luego que se registraran varios ataques terroristas el domingo de pascua y murieran alrededor de 250 personas las autoridades aseguraron que impusieron la prohibición a las redes sociales luego de un intercambio de acusaciones entre dos personas en facebook y esto condujera a un ataque en una tienda que es propiedad de musulmanes en una localidad mayoritariamente católica de chilao nelson quinteros noticiero hechos bueno ahí teníamos parte de la información internacional y a esta hora le damos la bienvenida a azul y rodríguez que nos trae la información deportiva azul bienvenido muchísimas gracias compañeros buenas tardes amigos televidentes placer total volverlos a saludar a través de la pantalla de canal 12 vamos a arrancar hablando acerca de nuestra selección de fútbol playa porque el salvador va a iniciar este día ya dentro de minutitos su participación en el prem mundial de fútbol playa en puerto vallarta méxico ante su similar de guyana partido que está programada a las 2 30 en punto los nuestros se encuentran en el grupo de junto a guyana y belice además de guadalupe quienes también están en este grupo para este compromiso rudis gallo volverá a contar con la presencia de fran velázquez y agustín ruiz quienes regresan a la convocatoria playera en el torneo participarán 16 selecciones entre ellas antigua y barbuda bahamas belice bonaire costa rica guadalupe guatemala guayana méxico panamá prinida y tobago islas turcas y caicos estados unidos y las islas pírgenes de los estados unidos y es oficial ya la lista está lista bastante bien la programación de los partidos de ida en las semifinales del torneo claustro dos mil diecinueve ambos encuentros se realizarán el miércoles 15 de mayo es así como la acción va a iniciar en el estadio doctor ramón flores berríos ahí a las 2 de la tarde municipal y meño recibirá la alianza fc con precios de 5 y 12 dólares mientras que a las 7 45 de la noche en el estadio jorge suárez landa verde el isidro metapan se va a enfrentar a club deportivo águila con precios de 10 y 15 dólares esto ha sido todo en los deportes bien su línia gracias por la información así nos despedimos así es estamos llegando al final de esta entrega de hechos de la tarde correspondiente este día martes agradecemos su sintonía y también nos comprometemos a estar aquí mañana a la misma hora con más información gracias